En Guerrero secuestraron a un empresario y de repente se asomó por una ventana el secuestrado y les dijo, ayúdenme porque me quieren matar, a Grito Pelón. Échenme la mano, gritó el empresario Rigoberto Payán Mejía, en el segundo piso de un edificio de departamentos, en la calle principal de la colonia Jardines del Sur, en Chilpancingo. Entró la policía y no había nadie cuidándolo. Ay, qué bueno. Es el presidente de los hoteleros de Chilpancingo. No hubo detenidos, por tanto. El hombre de 60 años pudo liberarse de sus amarras cuando sus captores, por alguna razón, lo dejaron solo, pero amarrado. Se desató, se acercó a una ventana, rompió una malla de plástico, la abrió y cuando vio gente, pidió ayuda con todas sus fuerzas. Subieron las policías hasta el segundo piso, ubicaron el departamento y no encontraron ningún tipo de resistencia. La policía, Rigoberto Payán Mejía, fue liberado cinco días después de que un par de hombres lo interceptara, sometiera y privara de su libertad. La procuraduría emitió un comunicado en el que informaba sobre esta liberación del líder de los hoteleros de la capital de Guerrero. De alguna manera, se fueron a comprar cigarros o algo que comer o que beber. Fueron por el rescate. Y ya lo tenían ahí varios días de reclusión, de reclusión. Pero se liberó de sus amarras y pidió auxilio. Qué pulmones, pero además qué aventura, ¿no? Jamás te imaginas que te van a dejar solo. Y ya como un grito desesperado, aunque me maten, pero lo voy a intentar a ver si alguien me escucha. Y miren, no solo lo escucharon, estaba solo, pudo gritar a gusto, fue rescatado. Y ojalá los delincuentes no hayan estado cobrando el rescate. Pero cómo no agarran a nadie. Bueno, este hombre no puede volver a salir a la calle. Ahora viene la investigación de quiénes rentaron ese departamento o quién es el propietario. Y van a ligar para saber si hay culpables y cómplices. Sí, sí, sí. Fueron realmente inteligentes, dejarían las cosas como están. Y esperarían a ver quién llega. Claro. Claro. No atienden al grito. En Tamaulipas hicieron un experimento. Alojaron a todos los secuestradores en una cárcel con las más estrictas medidas. Dejándolos salir solo durante una hora. A tomar el sol. Y el resto del día, tras las rejas. Pues el gobierno del Estado de México también ya trasladó a un solo reclusorio a todos los sentenciados por secuestro. Esto es una recomendación del Gabinete de Seguridad. ¿Quién habla? 1.170 plagiarios fueron reubicados en Tepachico, en el municipio de Otumba. El más moderno de la entidad y 170 mujeres sentenciadas por ese delito están internadas en un centro de readaptación social en Almoloya, en Santiago. En el traslado se tuvo todo el cuidado posible con policías estatales y federales, soldados y marinos. Qué bueno para que además las penas ya aumentadas haya una ejemplaridad que haga abstenerse a los futuros secuestradores. Incluso para delinquir al interior de la misma cárcel, del mismo reclusorio. Fíjate, el capturar a la población con el mismo delito y aplicando esta medida correctiva de una sola hora para deambular en el patio, caminar y regresan a su celda de dos por tres. Eso es realmente un correctivo disciplinario. No teléfono, no contacto con los cuates, no intercambio de drogas, no intercambio de miradas, no liderazgo dentro de la misma cárcel, no narcoventa, no, nada, nada. Eso es correctivo y eso es modificación de conducta. El penal de Tepachico cuenta con modernos sistemas de seguridad como inhibidores de señal de telefonía celular y de cualquier aparato de radiocomunicación, cámaras de video en cada celda que funcionan las 24 horas al día. Pero es Tepachico, ¿no, Héctor? Tepachico. Ah, está desde el otro entonces. Tepachico. Por el topo chico está en Jalisco. En Nuevo León. Nuevo León. Nuevo León. Sí, el área del penal Santiago, donde están recluidas las secuestradoras, también fue remodelada y equipada con sistemas similares a los usados en Otumba. Habitantes dijeron estar inconformes con la concentración de reos de alta peligrosidad, pues temen que los familiares de estos lleguen a establecerse en ese municipio. Bueno, no es parte del riesgo de vivir ahí y delincuentes hay en todas partes, pero fíjate, ¿desde cuándo se pudo haber hecho todas estas medidas? Bloqueador de señales, video a las 24 horas, reclusión por 23 horas. Restricción de interacción con los mismos internos. Separados por delito en diferentes penales. Excelente. Eso no me digas que se necesita pensar mucho y tener un equipo de genios europeos para que vengan a decirlo. ¿Por qué no lo hicieron las autoridades antes? No era cuestión de inversión, porque hubo una mayor partida presupuestal en lo que se refiere a seguridad, porque simplemente no quisieron, porque había complicidad con las autoridades de las mismas cárceles, entre los dueños de la cárcel, que son muchas veces las bandas, y las autoridades. Entonces, acuérdate que dos años antes de que cambiara el gobierno, se abrió un presupuesto enorme para la construcción de 10 centros penitenciarios. ¿Mismos que nunca vimos realmente? No, sí, ahí van. Sí, pero no es que ahí vayan, Dora, sino que no se vio en ese momento una acción directa, porque nada más estaban en Construcción 4. Dos ya están totalmente concluidos, y yo creo que parte de este movimiento que se está haciendo es precisamente para enviar a estos penales, pero sí, ahí sí te puedo decir que... Pero, a lo que iba era esto, en Michoacán se estaba construyendo uno, que la delincuencia detuvo la construcción, y sacaron a las empresas. Sí, pero pues ahí tengo que hacer yo como responsable a las autoridades. Gracias. Gracias.